Una, dos y tres. Bueno, tú tienes un hermano y una cuñada. ¡Muchas felicidades, Moni Kaka! ¡Te queremos! ¡Mua! 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 A ver si nos vemos pronto y no salgas de casa. ¡Tarra! ¡Mua! ¡Ayuda que alguien me ayude! ¡Que mi papá no me deja salir de ir al parque! ¡Cumpleaños feliz!